Bueno, arrancamos. Los objetos se crean en... Tres opciones. Tiempo de diseño, tiempo de compilación, tiempo de ejecución. Correcto, tiempo de ejecución. Recuerden, viven en memoria. Y si viven en memoria, no queda otra de tiempo de ejecución. En tiempo de compilación no hay objetos. Y en tiempo de diseño, entre comillas, estamos creando el código que se va a ejecutar en caso de... Para crear un objeto, en caso de que pase lo que tenga que pasar. Ahí hacemos el new y todo. Pero ese new, esa instrucción, no se va a ejecutar y crear el objeto hasta que se esté ejecutando el programa y pase por ahí el flujo de ejecución. Los objetos se almacenan en el segmento de memoria conocido como... Bien, bueno. Estaba peleado acá, pero... La respuesta correcta es la que contestó la mayoría. En el heap, en el montón. Recuerden que la referencia, la dirección de memoria donde vive el objeto en el heap, se guarda en el stack. Pero el objeto en sí mismo, con todos sus datos, con todos los atributos, se guarda en el heap. Y además, porque son tipos de referencia. Justamente, todo lo que acabo de relatar de la referencia se guarda en el stack y el objeto real en el heap, es la descripción de los tipos de referencia. Cuando hablamos de destrucción no determinista, el punto de destrucción se puede determinar con certeza, se conoce el punto de creación con certeza, pero no el de destrucción, o ninguna de las anteriores. Conocemos dónde se crea, por ejemplo, el objeto, pero como vive en el heap y lo va a destruir el garbage collector cuando se pierda la referencia, normalmente el tiempo de vida es largo y no está determinado dónde acaba. Depende. En el caso contrario, declaramos una variable local dentro de un método, sabemos que cuando sale ese método, esa variable murió. Ese valor que estamos guardando ahí murió. Cuando hablamos de objetos, como viven en el heap y están referenciados y los limpia el garbage collector, y solo lo va a hacer cuando se deje de referencia al objeto, y viven más allá del scope donde fueron declarados o instanciados, su destrucción es no determinista. Los constructores. ¿Asignan memoria binaria? ¿Inicializan el estado de un objeto? ¿Inicializan el estado de un objeto o las dos cosas? Bien. A los que contestaron bien, mal. A los que contestaron mal. Recuerden que en la tarea del constructor, que son estos métodos especiales, solo su única función es inicializar de forma segura el estado de un objeto. ¿Y qué es el estado de un objeto? Los valores que toman sus atributos en determinado momento. Por lo tanto, podemos decir también que el constructor inicializa los valores de los atributos del objeto en el momento que se instancia el objeto. Pero no asignan memoria, no dan instrucciones al CLR para guardar memoria ni nada de eso. Simplemente están ahí para que cuando el objeto se cree, tenga en sus atributos los valores necesarios para funcionar correctamente. Los constructores estáticos se pueden invocar, ¿verdadero o falso? Esto lo vieron con Lucas. Falso. ¿Por qué? Se invocan solos la primera vez que hacemos referencia a la clase. Bien, exacto. Se invocan solos. Ahí medio todos lo venían diciendo, pero me gustó la respuesta de Ceci porque incluyó todo. Se invocan solos porque en la primera vez que hacemos referencia a la clase. Y los llama una sola vez el CLR, o sea el runtime. No los podemos invocar nosotros. Los constructores estáticos. Inicializan los atributos estáticos de la clase. Se pueden declarar en clases no estáticas. Solo son llamados una única vez en el ciclo de vida del programa. No tienen parámetros de entrada o ninguna de las anteriores. Pueden ser más de una, ¿no? Hay una que ya se las spoileé. Espero la marquen todos. Bueno, son todas correctas, ¿sí? Vamos a empezar por la segunda. Se pueden declarar en clases no estáticas. Los constructores estáticos se pueden declarar de la misma forma que los atributos estáticos y los métodos estáticos en clases que no sean estáticas. Pero, al ser estático, no pueden interactuar o no pueden cambiar o modificar los atributos de instancia, ¿sí? Solamente los estáticos. Solo son llamados una única vez, que es lo que les comentaba recién por el CLR. Como decía Ceci, cuando hacemos la primera interacción con la clase, ¿sí? La primera contacto con la clase, ya llama al constructor estático. Y no tienen parámetros de entrada. Alguien lo mencionaba por ahí. ¿Por qué? Y porque no le podemos pasar nada. No lo llamamos nosotros. Entonces no tiene mucho sentido que tengan parámetros de entrada. ¿Qué otra cosa no tienen? Además de parámetros de entrada. ¿Modificador de acceso? Bueno, de salida no retornan, exacto como todos los constructores. Y recién Ceci decía, modificador de acceso. No lleva ni public, ni private, ni internal, ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no los podemos llamar? Los modificadores de acceso, ¿qué definen? ¿A qué podemos acceder desde afuera de la clase y a qué no? Bueno, si no los podemos invocar desde afuera de la clase, ni desde adentro de la clase, ni desde ningún lado, no tiene sentido que tengan modificadores de acceso. De la misma forma, no tiene sentido que tengan parámetros de entrada. Si no declaramos ningún constructor, no se podrá instanciar el objeto, se podrá instanciar, pero sin la posibilidad de pasarle argumentos al constructor. ¿O existirá un constructor estático invocado por el runtime? O sea, no declaramos ningún constructor, ni estático, ni inestático, ni nada. Recuerden que cuando no declaramos ningún constructor, por defecto hay un constructor de instancia, no estático, por eso la tercera no es correcta. Hay un constructor de instancia, público y sin parámetros. El famoso constructor por defecto. ¿Qué es el constructor por defecto? El constructor que si no declaramos ningún constructor, existe de forma implícita y es público y no recibe ningún parámetro de entrada. Las constantes. ¿Se asignan en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución? No sé si hablamos de esto. Pero si no lo hablamos ahora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tendría sentido acá? Ahí dicen compilación. ¿Alguien me lo puede justificar como compilación por tal, o supongo que compilación por tal motivo? En Zen, acuerdo que era así, que hacíamos los define y era en tiempo de compilación. Entonces, lo más sensato es que C-Shot también. Pero si ustedes estuvieran diseñando .NET, imagínense, o su propia plataforma de desarrollo, o Runtime, o lenguaje de programación. Compilación, porque antes de que arranque el programa le definimos un valor. Si va a tener siempre el mismo valor, tendría sentido que sea un tiempo de compilación. Exacto. ¿Qué significa si algo, una variable constante? Una variable, no. Perdón. Una constante. Lo contrario a una variable. Constante significa que no va a cambiar. ¿Sí? Que no va a cambiar en dónde? En tiempo de ejecución. Entonces, si yo ya le definí un valor, porque no se pueden declarar sin valor. Y ese valor no va a poder cambiar en tiempo de ejecución. Lo más lógico es que ya esté asignado en tiempo de compilación y total no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, se asigna en tiempo de compilación. Dos objetos del mismo tipo. ¿Pueden tener distintos valores en un mismo atributo constante? Esta está media confusa, pero básicamente instancie dos objetos de la misma clase. ¿Cada uno puede tener en la constante un valor distinto? No. Se comportan, las constantes se comportan como atributos estáticos. ¿Sí? Son de la clase, o del tipo. No son del objeto. Porque además no le vamos a poder dar un valor individual. ¿Por qué? Porque los objetos existen en tiempo de ejecución y las constantes no pueden cambiar su valor en tiempo de ejecución. Y bueno, empieza a cerrar todo, ¿no? Pero las constantes, si quieren pensarlo más fácil, se comportan como atributos estáticos. Entonces, ese valor que tienen se comparte para todos los objetos de esa clase. E incluso podemos acceder a las constantes, si son públicas, sin necesidad de instanciar un objeto. ¡Bien! ¡Bien! Y vamos a ver sobrecarga. Sobrecarga en general. Ahora vamos a ver que... Esto va a meter en la bolsa un par de cositas. Como vemos en el índice, vamos a ver la sobrecarga de métodos, constructores, operadores... Y un par de cositas más en el medio. Vamos a codear un rato. Va a ser... La clase, la teoría tal vez va a ser un poco corta. Pero bueno, nos va a permitir hacer ejercicios y codear. Así que eso está bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Tienen algún problema con el micrófono? Así... Estamos todos listos. Perfecto. Genial. Bueno. Sobrecarga. Y un dibujito que no encontré. Bueno. ¿Qué es la sobrecarga? Leyendo un poquito el texto, dice... La sobrecarga es una de las técnicas más importantes para mejorar la usabilidad, la productividad y la legibilidad de nuestro código. Y lean esto. Permite declarar miembros con el mismo nombre en la misma clase. Siempre y cuando tengan distintos conjuntos de parámetros. Lo que nos va a permitir la sobrecarga es sostener distintos miembros. Y digo miembros porque vamos a poder sobrecargar más de una cosa. Vamos a poder sobrecargar métodos, constructores, operadores e indexadores. Hoy vamos a ver los primeros tres. Indexadores creo que se ve en la clase 7 recién. Pero está bueno que sepan que un indexador también puede ser sobrecargado. Entonces, lo que nos va a permitir la sobrecarga es tener distintos métodos, constructores u operadores. Que se puedan comportar de una manera un poco distinta. Pero al tener el mismo nombre, y eso es importante, que tengan el mismo nombre. Van a tener una implementación similar. O los vamos a usar para que actúen de distintas formas, pero que hagan lo mismo. Porque si no, ¿para qué tendrían el mismo nombre? Y acá, ya arrancamos. Vamos a los palos. Y vamos a hablar sobre la sobrecarga de métodos. Que como dice acá el texto de la presentación, utilizamos la sobrecarga de métodos para crear varios métodos con el mismo nombre. Pero lo que va a variar siempre es la firma. Y en este caso la firma lo que va a representar es, bueno, nosotros tenemos la firma de método como su modificador de visibilidad. Su valor de retorno, su nombre y su cantidad y tipo de parámetros. Nosotros, para que una sobrecarga de un método sea válida, tenemos que cumplir ciertas reglas. Variar la cantidad de parámetros. Variar el tipo de parámetros. Pero antes de eso, vamos de vuelta a la cantidad de parámetros. Como ven en la figura 1, en el dibujito 1. Figurazo, no muy, demasiado, no sé. Tenemos el método sumar, que va a recibir dos operandos de tipo entero. Int operando 1 e int operando 2. ¿Qué hará? Bueno, no sé, hace una suma. Suma los dos números, o los concatena, no me importa. Pero los suma de alguna forma, adentro del código. Y si yo lo sobrecargo, y ahora quiero sumar tres números, quiero sumar tres operandos distintos. Bueno, le agrego un nuevo parámetro al método. Y ahora tengo tres parámetros distintos que van a ser sumados. El método va a ser lo mismo, pero van a ser dos implementaciones distintas. Uno va a recibir dos parámetros. Y el otro va a recibir tres. Esa es una variación. Otra variación puede ser el tipo de parámetros. Como lo tenemos acá en el segundo dibujito. En el primer método estamos sumando dos números enteros. Y en el segundo estamos sumando dos números flotantes. De vuelta, son dos métodos distintos. En términos de código, porque vamos a codear los métodos separados. Pero van a seguir perteneciendo a esta familia de sumar. Es la sobrecarga del método sumar. Uno va a recibir parámetros de tipo entero. Otro va a recibir parámetros de tipo flotante. O podríamos variar dos. Entero flotante, flotante entero, string. No importa. Pero variamos los tipos. Ya no es la misma firma. Y la última. Es variar el orden de los parámetros. Como en el dibujito 3. Que estamos recibiendo. Sí. ¿Quién se desmuteó? No. Fue un accidente. Tengo el chat. Sí. Como les estaba diciendo. En el dibujito 3. Lo que cambiamos fue el orden de los parámetros. De vuelta cambiando la firma. El orden de los parámetros te lo da el tipo de dato del propio parámetro, ¿no? Claro. El orden. Cuando vos le invertiste el orden acá. Cambiaron los parámetros de entrada. No importa cómo se llamen. Porque aunque se llamen operando 1 y operando 2. Eso no cambia nada. Acuérdense que son nombres de variables. En realidad, el valor de retorno en una sobrecarga no se podía cambiar. Yo estuve investigando y sé que ahora se puede. Pero eso creo que son cosas raras de sillarle ahora. Eso no lo vamos a trabajar. Que ahora los parámetros. Ahora el valor de retorno también se puede cambiar. Sí. Pero. No le damos bola. O sí. Yo no lo agregué. No sé. No estoy seguro si solo cambiando el valor de retorno. Y no cambiando los parámetros de entrada. No. Tenés que cambiar. Si el método. Si por ejemplo. A este método. ¿Viste? Si le cambiás el valor de retorno. Solo. No te lo toma. También tenés que cambiar los parámetros de entrada. Por eso. Enfoquémonos. Sería. Si querés. Como cambiar el. El modificador de acceso. O el nombre de alguno de los parámetros. Se puede hacer. Pero no hacia la sobrecarga. Lo que hace a la sobrecarga. Es cambiar orden, número, tipo. De parámetros de entrada. Si quieren hacer una sobrecarga. Que además de cambiar los parámetros. Devuelva otra cosa. Si lo permite ese sharp. Ok. Si es. Creo que es algo de ese sharp 10. O de ese sharp 9. Pero nada. Está ahí. Chusmenlo. Bueno. Otros más. No cuento cómo. Sí. ¿Quién habló? Perdón, Lauti. El último. El de los orden de los parámetros. ¿Tienen que ser de distinto tipo los parámetros? No necesariamente. Ahora. Si es distinto tipo. Si es el mismo tipo que acá. O sea. Si cambias operando. Acá tenés. No sé. Operando uno. Operando dos. Y solo le cambias el nombre. No cambia nada. Porque le estás pasando el mismo valor. O vos a qué te referís. Si tenés dos enteros. Y los reemplazás por float. O tenés un entero. Un flotante. Y los reemplazás por dos enteros. Podés. Claro. Sí. Eso. Claro. Tendría que ser distinto. Gracias, Lauti. No. De nada. El orden. De los parámetros. O sea. El orden del tipo de valor de los parámetros. Es lo que importa. No. No necesariamente. La cara. No. Para no agregarle más parámetros. O sea. Acá ven. Que este método. Ahora lo vamos a cogear igual. Ahora estoy abriendo el visual. Ahora les muestro la otra pvd. Acá me abrió el visual. Ahí lo vamos a cogear. Y acá había unas prácticas. Unas buenas prácticas a tener en cuenta. Esto creando métodos. Pero también viene a la sobrecarga. Siempre utilicemos nombres descriptivos para nuestras variables. No pongamos. Tanto x. C. S. Tal vez un ejercicio se lo pide. Está bien. Pero después. Es una buena práctica que tengamos nombres descriptivos para nosotros. Para el que lea nuestro código. No sé. Ninguno va a entender nada. La otra. Esta es un poquito más larga. Pero la vamos a charlar. Que es. Evitar variar. Arbitrariamente. Los nombres de los parámetros en las sobrecargas. Esto es lo que me acaban de preguntar. Si un parámetro en una sobrecarga. Representa la misma entrada. Que un parámetro en otra sobrecarga. Los parámetros deben tener el mismo nombre. O sea que si yo voy agregando parámetros. Operando 1. Operando 2. O operando 3. O tengo el parámetro. No sé. Nombre. String nombre. Coma. Int. Dni. Y agrego otro método. Que ahora también reciba. No sé. Un flotante con una altura. No estaría bueno que haga float altura. String nombre. Int. No. Respetemos el orden de los parámetros de la sobrecarga. No. No los cambiemos. Si en un. Si en un. Como dice acá. Si un parámetro en una sobrecarga. Representa la misma entrada. Que un parámetro en otra. Tiene que tener el mismo nombre. No los vayamos cambiando. No nos. Va. Eso va a prestar a confusión. Es una. Es una regla. Es una regla de estilo que deberíamos tener. Para eso. Para que no nos confundamos entre nosotros. Y acá viene la otra. Que es lo mismo. Evitar. Modificar. El orden de los parámetros. En miembros sobrecargados. Los parámetros con el mismo nombre. Deben aparecer en la misma posición. Tratemos de evitar cambiar los nombres. Modificar el orden de los parámetros. Que sea. Que sean. La. La sobrecarga secuencial. Mantengamos nuestro orden en nuestra sobrecarga. Sean de métodos o conflictores. Es algo. Es algo muy para nosotros. Para desarrollador. Para el que valiera el código. Porque nos vamos a ir confundiendo. Si les parece. Vamos a codear un toque. Les voy a mostrar esto en código. Así lo pueden ver. Pueden ver cómo funciona. Voy a mostrarles mi visual. ¿Pueden verlo? Sí, sí. Perfecto. Genial. Vamos a crear un proyecto de consola. Sí, se puede agrandar. Perdón, tengo problemas con eso. Ahí está bien o lo agrando un toquecito más. Bueno, vamos a hacer una clase. Vamos a hacer un par de métodos. Por ahora. Vamos a hacerlo estático. Vamos a hacerlo estático. Para no joder con instancias. Vamos a hacer una sobrecarga. Que recibe un parámetro más. Bien. Ya el compilador. Si yo saco esto. El compilador ya me llora. El tipo sobrecargadora por la clase. Ya define un miembro denominado sumar. Con los mismos tipos de parámetros. Ya te está diciendo que no podés tener un método. Que se llame igual a otro. Con los mismos tipos de parámetros. Esto no importa. Esto no hace nada. Ya no cambié ningún orden de variables. Eso no hizo nada. Pero. 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 Yo hago esto. Y le agrego ya un parámetro más. Al método. No me dice nada. No llora. No chilla. Estamos todos contentos. Y todos felices. Y puedo hacer esto. Vamos a agregar la referencia. Como lo venimos haciendo siempre. Con los profes Lucas y Mauri. Que los queremos tanto. Vamos a agregar la referencia a la clase. No digo que los quiero mucho. Porque si no me van a hacer trabajar en el sótano. Eso es mentira. Ahora. Si yo quiero usar sobrecargadora. ¿Qué me falta? 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 Sobrecargadora. ¿Agrade la referencia? Ah. Pero si le agregué la referencia. ¿El modificador de acceso de la clínica y sobre cargadona? No, es público. Estoy pensando. ¿Qué me falta? ¿Agregué la referencia? ¿O agregué la referencia mal? Sí, agregué la referencia al revés, creo. ¿Referencia al proyecto? Sí, agregué. Hice la referencia al revés. No me den pelota. Por distraído. Agregar referencia. Ahí está. Sobrecargadora. No es necesario porque es una clase estática. Punto. Sumar. Llegan acá. Llegan a ver si no como Pecómera Lucas que hacía Windows más. Windows más. Ahí está. Sobrecargadora. Punto. Sumar. Ay, se ve a penitas. Llegan a ver lo que dice acá. Sí, me lo trunca el monitor. Perdón. No, no tengo un monitor de 500.000 píxeles. Pero, yo le doy a sumar. Y hago esto. Vamos a hacer Windows más de vuelta. Ahora me debería dejar. Int sobrecargadora. Int sobrecargadora. Punto. Sumar. Int operando 1. Int operando 2. Y si yo le doy acá a esta flechita 1 de 2. 2 de 2. Los métodos sobrecargados. Me está mostrando todas las posibilidades que este método puede tomar. Todas las formas, mejor dicho. Ahí ven bien, ¿no? Si yo le paso 5 y 8, está todo perfecto. Si yo hago console.rayline. ¿Se ven acá? ¿Se llega a ver? Sí, tiene 18 sobrecargas. Tiene 18 sobrecargas. Que acepta un booleano, un carácter, un array de char, un decimal, un doble y así una banda. Y si vamos a la definición de la clase console. Si me deja ir. F12. Ahí está. Miren, el método write. Todas estas son sobrecargas del mismo método. Public static void write. Cambio el parámetro de entrada. Acá empieza a recibir 2, 3, que recibe 4. Y lo mismo con el write line. Miren, todos estos son el mismo método. Es el método write line. Que venimos usando hasta ahora. Pero con una banda de sobrecargas. Que cada una, bueno, nos va a imprimir en pantalla distintos valores. No es mágico que nosotros le pasábamos un entero o un carácter o un string y te lo mostraba. No es que el método write line era enorme y estaba preparado para hacer 8 millones de cosas. No, justamente está sobrecargado para que dependiendo del parámetro que nosotros le pasemos. ¿Cómo hace para que aparezca la flecha para ver las sobrecargas? Es cuando declaras el método. O le podés poner un... 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 Cuando declaras el método por primera vez. Te ponés los paréntesis. Te aparece. Y ahí te va mostrando. Yo hago acá. Console. Punto write line. Paréntesis. Ahí me muestra todas las sobrecargas. Son una banda. No vamos a hacer tantas nosotras. Nosotros. Pero podemos hacer esto. Vamos a guardarlo en una variable mejor. Por ahora. Esto no va a ser nada raro. Va a ser lo de toda la vida. Va a imprimir el resultado. Trece. Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo van con el...? Sí. ¿Quién levantó la manito? Aguanta. Sí. Buenas. ¿Para qué es lo de sobrecargadora? Sobrecargadora punto. ¿Cómo sobrecargadora punto? Sí. Poner sobrecargadora punto. No se puede poner directamente sumar 5, 8. Y porque estoy en el program y es una clase estática. Acordate que con clases estáticas tenemos que hacer nombre de clase punto método. Esto es un método. Sumar. Ah. Sobrecargadora es la clase. Sobrecargadora es la clase. Bien, perfecto. No, me había perdido eso. Gracias. Yo lo hice en métodos estáticos para no tener que hacer instancias. Ya vamos a hacer instancias para lo que sigue, ¿no? Pero para esto no lo di muy al caso. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ahí un pequeño disclaimer. Porque dijiste que la clase es estática. No, la clase no es estática. Volviendo al ejemplo de la trivia. Sí, esta clase no es estática. Y tiene métodos estáticos. Y como estamos fuera de la clase para decir de dónde viene ese método sumar, antes hay que ponerle qué clase es. Sobrecargadora.sumar. De la misma forma que console.brightline. Lo mismo. ¿De dónde viene ese brightline? De console. Perfecto. Perdón, Mauri. No, ¿dije clase estática? Perdón. Se me patinó el pati. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Con la idea de sobrecarga. Todavía no tocamos mucho, pero pasas que cosas, sí. Y si yo hago esto. Sobrecargadora.sumar. 5, 8, 10. Ahora le pasé tres valores y tres valores. Y me los acepta. Porque esta firma es válida para mi método sobrecargado. Justamente para este. Si nosotros le damos. 13, 23. Porque el simple único que hizo fue sumar los valores. Vamos a hacer un nuevo método. O sea, concatenar. Que por ahora reciba dos strings. Va a tener mucho sentido porque nosotros ya podemos concatenar. Pero bueno, le formateamos un mensajito. Vamos a hacer 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 un mensajito. Y podemos hacer otro método Que también reciba un número entero Entonces, si ahora venimos acá Hacemos sobrecargadora, punto Concatenar Y le echamos hola Mundo Eso que dice fue Te parás al final de una línea Control D Y te duplica la línea que tenías abajo Nada, un dato Sí, 12 Esta es la primera acá, la primera cadena Hola, y esta es la segunda mundo Le agregamos un número 12 Y con esto podemos jugar una banda Un segundo Perdón, sí, ya estoy ¿Cómo vamos por acá? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Las buenas prácticas? Sí, lo revisamos de vuelta Acá está La idea Es que utilicemos Nombres descriptivos Para todas nuestras variables Que eso es Está en toda Es una buena práctica general Pero bueno Está bueno que lo refresquemos Después Que no cambiemos el nombre De los parámetros En los miembros sobrecargados Como bien está acá Nosotros tenemos Cadena 1 Cadena 2 Número No estaría bueno No estaría bueno Tener algo así Porque nos rompe el Feng Shui Porque nosotros estamos sobrecargando Este método Que tenía estos dos parámetros de entrada String cadena 1 String cadena 2 Y le clavamos Y le clavamos el nuevo parámetro de entrada A la primera ¿Se puede un solo método Con muchos parámetros Si no puedo utilizarlo Poner solo los parámetros Que uno quiera? Sí, se puede Eso se llaman Los parámetros opcionales Son métodos Como No sé Mostrar Que reciba nombre Coma String Apellido Coma In Edad Igual Una Recún String Punto Esto Es un parámetro opcional Como Acá Emma Que preguntó Podés crear un método Con Muchos parámetros Y al momento De utilizarlo Pasarle los que quieras Vamos a ver Qué hace este método Vamos a hacerlo estático Así no tengo que distanciar nada Este ya Lo maté Lo rompí Y qué hace esto Sobrecargadora Punto Mostrar Ves? Tenemos nombre Y apellido Que sí o sí Los necesita Nombre Apellido Si nosotros No le cargamos Ningún valor En el momento En el que Llamamos al método Va a tomar Como referencia El valor Que le cargamos En la firma Acá Si yo Si nosotros Mostramos esto En consola ¿Ves? Y si yo le cargo Un valor Le pongo Mi edad Igual Así le puedo Así le puedo agregar 50 parámetros Opcionales Y llamar A los que yo Quiera No sé Ese parámetro Para mí Termina quedando Como una especie De De variable Local Digamos Por defecto Digamos Sí Ahora ¿Está bien Tener un método Con 500 parámetros? No Igual yo podría Pasarle La diferencia Con declarar Eso dentro Del método La edad Adentro del método Y asignarle Uno O Hacerla como Un parámetro Opcional Es que Al parámetro Opcional Yo le puedo Dar un valor Desde afuera Le puedo pasar No sé 24 Si no le pasó Nada Es uno Si le pasó Algo Es ese valor Claro Sí, sí Entiendo Ahí va Entonces ahí Es 24 ¿Ves? Y si no le carga Nada Sigue siendo uno Es uno Claro Ahí va Genial Gracias Nada Como decía recién Lauti Ojo Con abusar De ciertas cosas Porque empieza A hacer al código Un poco más sucio Entonces un método Con demasiados parámetros No es un buen método O no está bien diseñado Pero bueno Pueden jugar Tanto con las sobrecargas Como con los parámetros Opcionales Son dos formas De trabajar Un poco para hacer lo mismo ¿No? Métodos un poco más flexibles O alternativas De un mismo método Desde lo semántico Concatenar Es concatenar En los dos casos La diferencia Es que uno Trabaja con dos strings Y el otro Con un número Y dos strings Pero al fin de cuentas Está haciendo lo mismo Eso es importante también Sí Por algo tiene el mismo nombre La implementación Puede cambiar Pero la funcionalidad Del método Tiene que ser la misma Es hacer lo mismo Pero de una manera distinta Y esa manera distinta De hacerlo Es con otros parámetros O con otra cantidad De parámetros O con otros tipos De parámetros Pero sigo haciendo lo mismo Sigo concatenando Sigo sumando Sigo mostrando De vuelta a lo que dijo Mauri Para que les quede bien en claro No está bueno Tener un método Muy grande Con muchos parámetros Aunque sean opcionales Y tampoco tener 500 sobrecargas Que estén al pedo Hagan siempre las cosas A conciencia No hagan las cosas Por Es decir Lo hago para llenar El parcial El TP Bueno el TP no O el parcial O el parcial libre Más que nada Tengan La conciencia De decir Acá me vendría bien Sobrecargar este método Porque estoy haciendo lo mismo Pero necesito Trabajar con otros parámetros O podría pasar Este parámetro opcional Porque me vendría bien Tenerlo a veces en cero No me cambia nada El El signo El signo Peso Uy me costó una banda Perdón De acá es lo que nos ayuda La interpolación de strings Así podemos poner Nuestras variables Entre llaves Aquí en el medio Un último detalle De los parámetros opcionales Siempre van al final No pueden ir al principio O en el medio Perdón Lauti Ahí con los parámetros opcionales Siempre le tenés que dar un valor Sí Ok Porque si no No es opcional Si no le diste un valor Es un parámetro Punto Mostrar El que le des un valor Acá Es lo que te lo convierte En un parámetro opcional Es la gracia Si no es un parámetro A secas Fin de la De la historia Y si tengo más de un parámetro opcional Van O sea Van todos al final Claro Van todos al final Igual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me deja Eh Vacío Ahí está Pero no Siempre tienen que ir al final Después Por al final Digo Al final De los parámetros Requeridos ¿Quedó Quedó claro Un poco Lo de los parámetros opcionales? O Hablando de eso Se perdieron con lo de Sobrecargas ¿Quieren Volver a preguntar algo En lo que estamos hablando? ¿Cómo estamos? Dudas Consultas Es el momento Por favor Pregúntenme Todo Yo tengo una consulta Laute Y ahí en En el método Sumar Si vos Eh Lo sobrecargas Con otro tipo De 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 Variables O sea Por ejemplo Con flotante Tenés que cambiar Lo que retorna ¿O no? ¿Acá? Sí En este caso No Bueno Más o menos Porque lo tengo que Tengo que hacer La conversión implícita Creo que Pasando uno A flotante Ahora voy a tener que Pasar los dos A flotante La conversión Es redundante Si hago esto El problema Es el tipo De retorno Se puede convertir El problema Es el tipo De retorno Ah Porque estoy retornando Un int Tenés razón A eso me refería Tendrías que Castearlo A int Pero en este caso Eso haría que Me trunque Cámbiale Cámbiale El tipo De retorno Bueno Acá Le podemos Acá si le cambiamos El tipo De retorno Ay Lo compilé Lo importante Que entiendan De este cambio De tipo De retorno Es que No hace a la Sobrecarga Es una opción Pero lo que hace Que dos métodos Que se llaman Igual Puedan existir Al mismo tiempo Es que haya Distinto número Tipo U orden De parámetros De entrada Se hace fija Exclusivamente En los parámetros De entrada Y en ninguna Otra cosa Entonces Este caso Que le cambió A float Y se llama Sumar Igual que Los dos métodos De arriba Puede existir Porque el primer El primer parámetro Cambió De tipo Si fuera int Ya no le gusta Ven Por más que tenga Un tipo De retorno Distinto Ya no es Una sobrecarga Válida Ah ok Gracias Viene como Es como Es como un paréntesis De la sobrecarga De esta nueva función Si Luciano Luciano Levantaste la manito Si estás hablando No te estamos Escuchando No 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 Entré Al habla No levanté La mano Ah ok Bueno ¿Alguno más? ¿Alguna duda? Yo Ahí cuando Estaban cambiando En el Sumar El flow Por el int No era Que Tenía que Asignar Al último lugar O sea Los parámetros Acá? Claro O sea No es mejor Agregarlos al final O tenía que agregar Un tipo De parámetro Pero acá no estoy Agregando Un parámetro Nuevo Acá estoy Cambiando El tipo De parámetro Ok Lo que puedo decir Sería agregarlo Acá adentro Acá Float Operando Cuatro Eso sí Creo que eso Ah ok Claro Si tuviera que agregar Uno más No tendría que agregar Al principio Sino al final Sí Para no romper El orden Como decíamos En las buenas prácticas No rompamos El Feng Shui De la firma Del método Si vamos a agregar Un parámetro más Y haremoslo Al final Para que quede Para que quede Ordenado Y nosotros sepamos Bueno Siempre va Siempre O en todo caso Va a venir El entero Entero Flotante Entero Entero String O no Y eso va siempre Variando Pero si los Si los Parámetros anteriores No cambian Agreguemoslo Al final Tipo No rompamos Ese orden O esa organización En las firmas Y ahí Y ahí es importante Que entendamos Que lo que está Aconsejando Lautio Es una cuestión De buenas prácticas Pero que sí Lo podrías meter En el medio Y compilaría Igual Olvídense Pero se muere Un perrito Bueno No se muere Un perrito Pero rompemos Un poco El Feng Shui Y ya no queda Tan lindo Bueno ¿Alguna duda más De sobrecargas De métodos Sobrecarga De métodos A ver Si queda En resumen Entonces la sobrecarga No permite Cambiar el valor De retorno O sea Si el método Tiene Valor de retorno In Si o si La siguiente sobrecarga Que use Le voy a cambiar Los parámetros Pero jamás Le voy a cambiar El valor de retorno Para que me siga Funcionando La sobrecarga No No sé si me Para hacer una sobrecarga Lo que tenés que cambiar Son los parámetros De entrada Luego opcionalmente Vos podrías cambiar El valor de retorno O el modificador De accesibilidad Pero A necesidad No No es parte De la sobrecarga En sí Es como más Es algo muy puntual Que ya necesitara Pero Normalmente La sobrecarga Se usa con Con el mismo Valor de retorno Solo cambiando Los parámetros O agregándole Es que Depende Depende Del problema En el que te estés Enfrentando No sé que ibas a decir Lauti ahí No es que La definición De la sobrecarga Es eso Es cambiar Los valores De los parámetros De entrada ¿Qué es una sobrecarga? Es Un método De una misma clase Que se llama Igual a otro método Si son dos implementaciones De la misma operación Pero que reciben Distintos parámetros De entrada Es solo eso Después podés Conservar El tipo de retorno Si aplica O cambiarlo Si lo necesitas cambiar Y lo mismo Con el modificador De visibilidad Pero lo que es La sobrecarga En sí misma Es Mismo nombre Del método Distintos parámetros Y con distintos parámetros Hablamos de Los tipos De los parámetros ¿Sí? Que si en el primer parámetro Es un entero Y en el otro método Es un flotante Bueno, ya es una Sobrecarga válida O le agrego un parámetro Más Que el método anterior O uno menos O le saqué uno También O sea, si cambia El orden Número Tipo de parámetros Y el método Se llama igual a otro Es una sobrecarga Facu Uno pregunta que Si vos en el de sumar Que tenés tres operadores Que es llamar a tu Otro método Que tenía dos operadores ¿Podés? Sí ¿O sería mala práctica? Puedo Estaría Estaría haciendo esto Retún sumar Sí Pasándole Operando uno Coma Operando dos Y le sumo Y esto me va Y ese valor Le sumo Operando tres Eh, sumarlo Sí Operando tres ¿Eso está bien? ¿O se ve como Que está mal O en mala práctica O algo así? No, está bien Estás reutilizando código A ver, vamos a probarlo Ay, no me deja Me tembló la vida ahí Eh, tuqui Esto no lo quiero F11 Sumar Operando uno Más operando dos Acá tenemos Sumar devuelto 13 Sumar devuelto 23 Consuelo array line 23 Ah, perfecto Facu Puedes hacerlo No podrías llamar Al mismo método Con los mismos parámetros Porque ahí se haría Una llamada recursiva Y vamos a romper todo Pero En este caso Pero acá sí Porque estamos llamando A la sobrecarga De su método Con otros parámetros De hecho Está bien Que reutilicen código Entre sobrecargas Que se aplica Acá justo Hacen algo muy puntual Las dos Pero puede pasar Que gran parte De la lógica Está concentrada En una sobrecarga Y las otras Lo que hagan Es algún tipo De conversión O de adaptación O algo Como para Poder invocar A la sobrecarga Más grande Es decir Pueden reutilizar Código Entre sobrecargas Está bien Se les va a pedir Que lo hagan Si se puede Si pueden reutilizar Código Reutilícenlo Es como la regla Si se puede simplificar Siempre simplificar Muy buena pregunta Facu Y gracias Pero si sobrecargo Un método Uno que retorne Un int Y otro que retorne Un float Al utilizar ese método Puedo elegir Que tipo de retorno Es que Es que si cambian El tipo de retorno Y no cambian Los parámetros De entrada No les va a dejar Compilar Cambiar el tipo De retorno No es una sobrecarga Válida Solo lo pueden hacer Si además Cambiaron los parámetros Entonces Solo va a existir Si imaginen Que el segundo Sumar Devuelve un float Por ejemplo Eso no es válido ¿Por qué? Porque los dos Sumar Reciben los mismos Parámetros En el mismo orden Eso no es válido Ahora Si yo le agrego Un parámetro más Al sumar Que está abajo Cuando yo llame Pasándole Al método sumar Pasándole Tres enteros Me va a devolver Un float Porque está definido así Nunca me va a poder Devolver un int Porque El que devuelve un int Solo recibe Dos enteros Miren acá No se puede convertir Implícitamente El tipo float En int Ya no lo puedo guardar En una variable De tipo int Porque esto me está Retornando un float ¿Lauti? Sí No me queda muy claro Si te está Retornando un float ¿A dónde lo casteaste? Acá No lo casteé En ningún lado Le cambié La firma Al método ¿Y entonces ¿Por qué te devuelve Un float? Eso es una conversión Si le sumas tres Ah, está bien ¿Cómo se llama Es como implícita Implícita Como el float es más grande Que el entero La conversión se hace sola No, pensé que se lo había Como comido Y de alguna manera Todo pasaba igual No, no, está bien Perdón, perdón Si fuera al revés Si recibiéramos float Y devolvieron int Ahí sí te tiraría un error Te diría Mirá que estás perdiendo información Seguro que querés castear Y le tendría que poner El casteo La conversión explícita Explícita Que vamos a ver después Pero hoy Bueno Quedó alguna duda De sobrecarga de métodos Si no avanzamos Al siguiente tema Y avanzamos la clase Y podemos llegar A ejercitar Ahí quiero que quede muy claro Sobrecarga es A un mismo A una misma operación Por ejemplo Sumar Le agregamos Otra implementación Es decir Otro método Pero con distintos Parámetros de entrada Puede cambiar La cantidad De parámetros de entrada Puede cambiar El orden En el que se encuentran Esos tipos O puede Cambiar uno De los tipos De los parámetros De entrada Eso es lo que define Una sobrecarga válida Bueno Continuamos Continuamos Parte 2 Sobrecarga De constructores Bueno Nosotros también podemos Sobrecargar Nuestros constructores Cambiándole La cantidad De parámetros O el tipo De parámetros La regla De sobrecarga Es la misma Se aplica En las mismas reglas Pero En constructores Y ya está La sobrecarga De constructores Permite a los objetos De inicializarse De distintas formas Ahí vamos O sea Uy Perdón Yo puedo Tener Un objeto Una clase Que me inicialice Distintas instancias Con distintos valores O con la cantidad De parámetros O con la cantidad De atributos Que yo quiera Que se inicialicen Como ven acá Tenemos tres constructores Para una clase impresora Que en el primero No hace nada O por ahí Hace O por ahí Dar algún código Interno Esto es para Simplemente para El dibujito En el segundo Va a recibir La marca Y el modelo Y en el tercero Va a recibir Una banda De parámetros La marca El modelo Que ya los recibo acá Tengan en cuenta eso Silla Un booleano Para diferenciar Si la impresora Va a ser multifuncional O no Y un entero Que va a decirnos Las hojas por minutos Que va a estar imprimiendo Esto Ya lo vamos a ver Ténganlo Ténganlo en cuenta Y traten de De razonarlo Mientras lo codeamos Y nada Quedó impresora Yo la verdad Tengo la impresora Guardada hace como dos años Vamos a Vamos a codear Así lo Que esto es más Codear que otra cosa Vamos a crear una nueva clase Clase Vamos a hacer Super imaginativos Porque es lunes Y arrancó la semana Y se trabajó mucho Y Vamos a crearle Tres atributos Listo Listo Vamos a tener Una clase persona Esto lo voy a comentar Que tengo una fecha de nacimiento Un nombre Y un DNI Vamos a hacerle dos constructores No me deja Porque ya tengo un constructor Persona con los mismos parámetros Entonces lo único Lo que puedo hacer Es agregarle parámetros A este constructor El nombre Coma Del Tanto Fecha Nacimiento Long De ahí Pero el visual Esto lo pude haber hecho Esto Lo pude haber hecho de otra forma Recién me di cuenta Y lo voy a hacer de otra forma Porque no quiero escribir Voy a agregar parámetros Acá Listo Divino Y un constructor Sin parámetros Ya Me los hice opcionales Ahí habré tocado algo No importa Constructor Que me inicializa Los tres atributos De mi clase Constructor vacío Es que yo Por ahí Le voy a inicializar Los atributos a mi clase También si quiero Por ahora De otra forma Nombre String.empty Dis Punto Fecha de nacimiento Eh Bueno de New De ¿Cuándo haces un string.empty ¿Qué estás haciendo, Lauti? Eh Un string vacío O sea Comillas, comillas Digamos Comillas, comillas Esto representa Un string vacío No, gracias No sé Uno Esto era El 1990 Uno Y voy a mostrar Un string builder ¿Por qué estás llamando al constructor? Porque me confundí Sb Punto Appenline Nombre Dos puntos Nombre 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 Bien Se ve punto Todo esto Perfecto Listo Un constructor Que me declaraba todo en nulo O sea, en vacío Yo le declaré valores por defectos Un nombre vacío Una fecha de nacimiento en el 1 del 1 de 1990 Que esto es lo que hablamos hoy con un chico al principio de la clase Así podés declarar una fecha Es una de las formas Porque DateTime tiene 12 sobrecargas El DNI en cero Otro constructor Que me carga todos los valores Con parámetros Y un monstruo Ya esto no está muy bueno Si alguno quiere decir por qué Sea libre Pero lo probamos Si yo no declaro ningún valor Claro Claro Ah, me faltó el P2 punto de mostrar Tuqui P1 punto de mostrar Ahí está Puedo lanzar una excepción ¿Qué me comí? Ah, porque esto es al revés Esto es año Mes Día Aquí tenemos nombre vacío Fecha de nacimiento 1 de enero de 1990 DNI cero Mi nombre Mi fecha de nacimiento DNI Pero Entonces yo ahora puedo Tengo un constructor Que si yo creo una persona Me la va a setear con datos Vacíos Datos por defecto Que yo me gustaría tener en mi programa DNI cero O podría ser B de cero Menos uno Un nombre vacío Y una fecha de nacimiento Que arranca en el mismo momento Y Un constructor Que reciba Todos los parámetros Necesarios A simple vista ¿Alguno me podría decir Qué es lo Que no le gusta Ya de estos dos constructores Con lo que venimos hablando Que es algo medio feo Estás repitiendo código La banda de código Estoy repitiendo Una banda de código Porque estoy Acá Cargando un nombre Cargando una fecha Cargando un name Y acá estoy haciendo exactamente lo mismo Y si yo Por ahora este Ya no lo vamos a usar más Por ahora Y nos vamos a quedar Con este por defecto Para jugar Y si yo quiero Cargarle un nombre A una persona Necesitas un Setter Lo único que quiero Es hacer Es esto Vis.nombre Igual a nombre ¿No? Pero no quiero cargarle Nada más No quiero cargarle ¿Crees que Esos atributos De persona Sin parámetros También estén En persona Con el nombre? Sí ¿Cómo ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que es la respuesta Pero ¿Cuál es la respuesta? Llamás al constructor Sin parámetros En el constructor Con parámetros ¿Y cómo lo llamo Al constructor Sin parámetros En el constructor Con parámetros? Antes de la asignación Del nombre Persona Estoy flayendo con herencia Y no Super no es Bueno Si sabes herencia No 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 sé Sé pero no sé Pista Pista No se hace como en Java Ah Te cagó Ah por eso Es parecido igual ¿No es llamar a persona Paréntesis paréntesis Y listo? No Pero sí Está bien la idea De llamar Entre constructores Eso sí ¿Y no es con el Dis Que estaban mostrando antes? Sí Un grande El que dijo eso Un capo Es Con el Con el operador Dis ¿Cómo se hace? Bueno En la firma De nuestro Constructor Nosotros podemos Hacer dos Puntos Dis Y esto Va a llamar Primero A nuestro A otro Constructor ¿Por qué puedo decir Otro constructor? Porque esto Está llamando A un constructor Es una forma De llamar A un constructor Y si su constructor Está sobrecargado Esto también Acepta sobrecargas Ténganlo en cuenta Entonces Yo podría Llamar A este constructor Por defecto Primero En este caso Que la idea Capaz va a quedar Un poco fea Y vamos Y va a quedar Pisando un poco Código Después Después lo podemos Mejorar Pero Sirve Sirve también Para mostrarles Que se va a llamar Primero Yo Una vez Que declaro Este constructor Puedo llamar A otro constructor Y después Seguir mi Inicialización De atributos Vamos a ver Que hace esto Así Vamos a crear Una persona Y solo pasarle Lautaro Este ya no lo Este no lo necesito Este tampoco Vamos a poner Un punto Y vamos A depurar F1 Ya Miren Donde se paró En la llamada Al constructor F11 Viene acá Viene primero Siempre que hagan Una sobrecarga De constructores Perdón Siempre que tengan Una sobrecarga De esos constructores Y llamen Al dos puntos Dis Siempre va a ir Primero acá Y después Se va a inicializar Lo que tiene Acá dentro Por eso Ahora esto Va a inicializar Nombre Va a inicializar Fecha de nacimiento Va a inicializar DNI Vuelve Y ahora le cambio El valor a nombre Y si yo a esto Le doy continuar Y vemos la consola Me llamo Lautaro Pero la fecha De nacimiento Y el DNI No cambiaron Porque no se inicializaron Entonces Si hacemos Otro constructor Parecido a este Que reciba Un nombre Y un Delta Y ahí tendrías Que llamar A this Creo Paréntesis Nombre ¿No? Para identificar Lo que es De arriba Perdón Sí Justamente eso ¿Tiene que coincidir El nombre Del parámetro O el tipo Del dato? No Tiene que coincidir El tipo de dato Acuérdense Que no Que los nombres No Fecha nacimiento Es igual Que en la sobrecarga De métodos Dependiendo El orden Y el tipo En el que le pasas Los argumentos Resuelve Que constructor Está llamando Entonces ¿No lo tendrías Que poner En this String? No porque Ya infiere El tipo de dato Ah O sea Toma Toma El argumento El valor Del nombre De los parámetros De entrada Y en vez De Entrar Al bloque De código Los lleva Al this Nombre Que tiene Al costado O sea Está tomando El valor De los parámetros De entrada Y se lo está Llevando A otro constructor El agregado Del this Este de acá Lo que nos permite Es llamar Otro constructor Llamar A otro De nuestros Constructores En la clase Esos son Un medio feo Nosotros tenemos Con tres constructores Estamos sobrecargando Esos constructores Y por medio Del dos puntos Dis Podemos Reutilizar código Llamando A otro constructor ¿Para qué? Y para no tener Que escribir Dos veces Lo mismo Para Si hacemos Una asignación Antes No volverla A repetir Y esto No Ni con esto Podemos ir jugando Un montón Lo vamos a Depurar De vuelta Pero ahora Vamos a agregar Uno nuevo Vamos a ponerle Otra fecha New Date Time Día Mes Año Siempre me olvido Pero ahora Vamos a depurar Este De una A ver Que sale Me paro Acá No me importa Vengo Primero acá Me paro Acá Y caí Al primer Constructor Inicializo Los valores En En un Default Vengo Vengo acá Inicializo El nombre Volví Al primer Constructor Que llamé En código Pero esto Hizo Un burbujeo Hacia arriba Y volvió Y recién Acá Seteo La fecha De nacimiento Y ahora La fecha De nacimiento Es la que yo Seteé Y si yo Lo muestro Esto Me queda ¿Cuál Estaba mostrando Lo otro? Ay no Iba tan bien La explicación Casi Ahí está Nombre Lautaro Fecha De nacimiento 9 El 5 Del 98 DNI DNI Menos 1 Ahora ¿Cómo hago el último? Díganme ¿Qué tengo que hacer acá? Para setear también El DNI Nombre y fecha Nacimiento O sea Diz Nombre Coma fecha Nacimiento Diz Nombre Coma Fecha Nacimiento Pero esto está llamando A este mismo constructor Se está llamando Ah Qué boludo O sea Lo copiás Y lo pegás Abajo eso Y decís Lo que dijo Ignacio Ya está Acá está el constructor De nombre Y fecha Nacimiento Nos falta el parámetro De Long DNI Long DNI Y cambiar El Diz Punto fecha Por Diz DNI Igual a DNI Genial Llegado Una pregunta Ahí me maría un poquito ¿Por qué en el Diz Estoy poniendo También fecha de nacimiento? En S ¿Por qué también? Sí ¿Por qué estoy poniendo ahí La fecha de nacimiento? Porque ahora Este Dos puntos Diz Va a ser referencia A este constructor Ah Ok El Diz Sí Perdón Sí Y en ese constructor Ya tengo ahí La Guardada La fecha Que voy a setear Se la acabas de pasar Se la pasaste acá Esto Le va a pasar Los parámetros Acá Porque esto Lo que está haciendo El dos puntos Diz Es una forma De llamar al constructor Dentro de la misma clase Ok Mirá Para que veas Las sobrecargas Te las muestra acá Persona vacío Persona nombre Persona Fecha de nacimiento Son A todos los que podés llamar A estos tres Porque estás parado acá Entonces Si yo acá le paso Nombre Coma Fecha de nacimiento Segundo Perfecto Vamos a poner Un punto de quiebre Primero vamos a cargar No Acá ya fue Listo Persona Punto de quiebre Lo puse No Y vamos a ver Lo que va haciendo de vuelta F11 Ya me paré acá Acá tengo los tres valores Nombre Fecha de nacimiento Y DNI Pero acuérdense Que primero Siempre Primero Siempre Desde el fin Desde el principio De los tiempos Va a llamar Al constructor Al que está haciendo referencia Al que está llamando Lo mismo Acá tengo los dos parámetros Pero va a llamar a este Y va Y este Va a llamar a este Setea los valores Por defecto Setea el nombre Setea la fecha de nacimiento Setea el DNI Y lo muestra Y cargué los tres parámetros Listo Perdón Lauti Esta forma Que nos estás mostrando Es simplemente Para ver Cómo funciona O lo vamos a tener Que hacer así Porque no es mejor Hacerlo de la forma Que lo tenés comentado Al constructor A este Sí Yo lo hice De esta forma Para que vean Todo el caminito Seteando los valores También podemos Hacer esto Tener acá Los tres valores Que iba a hacer acá Y se los podemos ir pasando Directamente Desde acá En vez de setearlos acá Este no Este no Este está bien Pero podríamos pasarle acá Nombre Coma Fecha de nacimiento Coma Cero Y cuando llamamos a este Va a llamar a este Y acá le pasamos Nombre Coma DateTime.now Coma Cero Y vuelve a llamar a este O no O simplemente Llamo a este Este va a llamar a este Que va a llamar a este Las posibilidades son infinitas Me pareció El ejemplo Más simple Con el constructor Sin parámetros Cargando los valores Creo que De esta forma Capaz se les hace Se les hacía más simple Ver todo el caminito Capaz no Pero Si fue para ver Cómo funciona Sí La verdad que quedó Súper claro Sí Vamos a tener que Utilizar esta forma Imagino que no No, no La verdad es que Se me hizo Bastante largo Es largo Traten de Es Dependiendo de lo que Quieres hacer A ver Si vos querés cargar Un constructor Con un parámetro Con dos Con tres Depende de cómo Vas a Tener definida Tu clase Este sí Se puede Piensan que Le están dando opciones A quien va A instanciar Un objeto De ese tipo De instanciarlo Con distintos Valores iniciales Para sus atributos De nuevo Para todos estos Constructores Para los cuatro Su tarea es Inicializar Los valores Del objeto En un valor Seguro Para su uso A veces Hay Hay atributos Que no necesitan Un valor inicial Pero se lo podemos dar Y una de las formas Es Ofrecer sobrecargas De constructores Y decir Mirá Tenés una Que solo necesita El nombre Pero si quisiera Ya podés darle También una fecha De nacimiento De un DNI O También Que solo pida Uno Y a los demás Les dé Un valor Por defecto Y que vos Puedas Elegir A la hora De instanciar El objeto No usar El valor Por defecto Sino darles Un valor Concreto En ese caso Cuando estamos Diseñando la clase Y queremos Ofrecer Esta posibilidad Está buena La sobrecarga Se usan Ustedes ya vieron Ya les mostró El auto Y data Está lleno Ya van a ver Que cuando usemos Objetos Que vienen En la base Class Library Hay muchos Que tienen Sobrecargas Y ustedes Las van a usar También en ejercicios Y en parciales Ahora puede ser Que tenga una clase Y no lo necesitan Que solo tenga Un constructor También puede pasar Vamos a codear Un rato Bueno Van a codear Un rato Ustedes Si van a la página Pueden ir Arrancando Hacer el ejercicio Sumador Excepto Estos tres Primeros métodos Después Estos dos Constructores Y estos dos Métodos Si los pueden hacer O sea Hasta la parte Que dice O sea Así no Mauri Hasta donde dice Seguido O sea Hasta antes De donde dice Seguido Eso no Esa segunda parte No Todo lo anterior Si Crear dos Constructores Y el tema Del método Sumar O sea No seguien Tanto por el Diagrama Usen lo de Ayuda Pero no Pasen a la Parte de Operadores Todavía Bueno Vamos a ver Que dice El ejercicio El ejercicio Dice Crear un proyecto Tipo de biblioteca De clases Y agregar La clase Sumador Yo el proyecto Ya lo tengo creado Voy a borrar Esta clase O le podría Cambiar el nombre Y voy a Crear una nueva Que se va a llamar Sumador Que más Me dice El ejercicio Crear dos Constructores Uno que recibe Un entero Y uno que no Y el que recibe El entero Va a inicializar Cantidad sumas El atributo Cantidad sumas En el valor Recibido por parámetro Y el otro en cero Usando al primero O sea Es una sobrecarga De constructores Entonces Le vamos a poner Public Vamos a ponerle Private Cantidad Sumas Creo que se llama ¿No? Sí, sí Que es entero Y vamos a crear Un constructor ¿Cómo creo un constructor Más rápido? Setor Tap, tap ¿Sí? Y vamos a crear Otro acá abajo Setor Tap, tap Con tap, tap Me refiero a apretar Dos veces tap ¿No? Este va a recibir Cantidad sumas O cantidad Si quieren No sé cómo está En el diagrama Recuerden Cantidad sumas Está en cantidad sumas Bueno, recuerden Repasando un poquito Los diagramas Esto es una de los Los cuadraditos azules Son Atributos Y el candadito Significa desprivado Y después Todo lo demás Son métodos Pero si se llama Igual que la clase Es un constructor O sea que estamos Haciendo este Bien Entonces Cantidad Sumas Igual cantidad sumas Pero ¿Qué pasa acá? Se llama igual Entonces Le pongo Dis Punto cantidad sumas Para indicar Que me refiero a El atributo Y a este atributo Lo cargo con Este argumento Este parámetro De entrada Que me están Pasando por acá Y este Dijimos que Por defecto En cero Pero reutilizando El otro constructor ¿Qué uso Para llamar Un constructor A otro? Dos puntos Dis Dos puntos Dis Y mirá Ya estaba Ahí el cero Pero bueno Vamos a dejar así Dos puntos Dis Cero Entonces esto Va a llamar A este de acá arriba Y este de acá arriba Va a inicializar El atributo En cero Bien Ya cumplimos con La primera parte Del ejercicio La segunda dice Que el método sumar Incrementará Cantidad sumas En uno Y adicionará Sus parámetros Con la siguiente lógica Adicionará Me imagino Se refiere a Sumará O a sumar Y tenemos Dos sobrecargas Una recibe Long Y otra recibe String Bueno Vamos a ver Que hacemos Con eso Y retorna El El valor De la suma Está raro Ahí el Fíjense que Hay un sumar Que retorna Long Y el otro Retorna String El de string Con catena Y el otro Suma Bien Entonces Es muy fácil Este sumar Recibe Dos long Esto de no tener Los ejercicios Al lado Está complicado Dos long A B Bueno Long A Long B Y Hacemos un Return De la suma Y tenemos Otra sobrecarga Que retorna String String A String B Y en este Caso Los va a Concatenar Pero mira Ya Visual Studio 2022 Que es más Inteligente Que 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 yo O que O que Está más Adelantado A lo que A lo que Estaría pensando Ya me dice Mira Chequea que sean Que no sean Null Antes de hacer Cualquier cosa Porque va a explotar Entonces está bueno Hacer este Chequeo Si queremos Es más Recuerden que Teníamos una Alternativa Que era String Punto IsNull OrEmpty Si los dos Son null Tal vez estoy Haciendo mucho Más de lo que Pide el ejercicio Puede ser Retorno Un string Vacío Por ejemplo Si El A Es Está vacío Retorno B Si B Está vacío Retorno A En realidad Acá no podría Ser B Me parece Acá podría Si son los dos Retorno Empty Si solo es A Retorno B Si solo es B Está bien Retorno A Y si negás Los dos primeros Del principio Y le pones Un return Y después Le haces Un retorno La suma Claro Tipo la concatenación O Si La concatenación Si Yo lo había hecho Con un string builder Como un boludo Cuando es así Cuando es algo muy puntual No vale la pena Usar string builder Claro Y después En vez de eso Sif Le haces un return Ahí Digamos Directamente String vacío Y chau Pasa que ¿Qué pasa si A es nul Pero vero? Si Pero me está Chingando Toda la función Y bueno Pero son cosas Que pasan Ah O sea Eso ya es más Subjetivo Supongo No sé Si O sea Ya con hacer esto Que hiciste Es lo que dices Hacer esto Ya está bien Si Pero Uno podría Ponerse Como más exigente Y decir Bueno Pero yo Vete Pasé Algún valor Si Y bueno Ahí tendrías que retornar Pero bueno No vamos a perder tiempo Lo vamos a dejar así Y les dejo a ustedes Si quieren Que sigan haciendo Lo que yo venía haciendo Bien ¿Se entendió hasta acá? La sobrecarga de constructores Y la sobrecarga de métodos La parte de sobrecarga Es nada más esto ¿No? Acá es long long Y acá es string O sea Esto es lo que hace Que yo pueda tener Dos métodos Que se llaman igual Y acá lo mismo Este no recibe nada Y este recibe un entero Esa es sobrecarga de constructores Y los reutilizo con En el caso de los constructores Dos puntos dis El dos puntos dis Solo se puede usar Para llamar Desde un constructor A otro constructor No lo puedo usar en otro lado Bueno Vamos a poner un or Y vamos a ver si no explota Vamos a probar eso Porque el siguiente punto Lo que me dice es Crear un proyecto de consola Y agregar un objeto Del tipo sumador En el método main Y probar el código Bueno, vamos a hacer eso rápidamente Profe Perdón ¿Por qué, Lord? No, ahora vemos Es para probar algo Que dijeron ahí en el chat Ahora les cuento Vamos a hacer el consolar En lo sumar Dice que Que hay que Que sumar cantidad Más uno Ah, cierto Dice que hay que incrementar Cantidad sumas En uno Puedo usar más más O Puedo usar Más igual uno O Hacerlo más largo Esto ya lo saben De C ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones Está bien Esta es más corta Bueno Ahí va Gracias por hacerme Notar eso Bueno, ¿qué pasa? ¿Acá yo puedo acceder a sumador? No Tengo primero Referenciar A biblioteca ¿Verdad? ¿Hasta acá me siguen? Si alguien no me sigue Por favor Párenme Y acá Voy a hacer Un nuevo sumador ¿Pero qué pasa? Tengo que Ponerle Using ¿Verdad? Using biblioteca Ahí lo agregué Arriba Y ahora puedo Sumar Por ejemplo Concatenar los strings Y voy a Probar Pasarle null Y Mundo A ver qué pasa Decime Viste que vos Trajiste Biblioteca Y le borraste El system ¿Eso es porque Biblioteca ya te trae System? No Es porque No lo estaba usando Nada más Si Si no vas a hacer Un console Right Si después lo iba a necesitar Igual Es la costumbre Porque Capaz que era como En C Que si te traías Una biblioteca Y esa biblioteca Ya tenía otras bibliotecas Es como que Te traías todo de una No Acá no funciona Así No Ah Está bien Gracias En C En C Hay una forma De hacer Strings Globales Pero no es exactamente Eso De si ya hay una Que lo referencia Más bien Hay un lugar Donde vos Referencias Globalmente Ciertos Namespaces Si no necesitas Estar referenciándolos Con using Ah Ahí va Gracias Bien Bueno Vamos a ver Que retorna esto Resultado string Vamos a poner acá Resultado Tring Uff Resultado Bueno A ver Bueno Acá lo que pasó Es que tengo como Proyecto de inicio A la biblioteca Y está mal Ahí está Vamos Bueno Funcionó Ni siquiera tenía Que chequear Si era nulo No son nul En este caso O sea Este Por qué cambié El or por un an Porque Yo le bandé A es nul Igualmente Nul Más Un string Nos da El string Final Fíjense Que quedó Mundo Solo Y ahora Me faltaría Ver Que pasa Si directamente Hacemos Return A más B Y le pasó Dos nul No No explota No pasa nada Así que Todo esto Que estaba haciendo Estaba de más Y puede quedar así ¿Si? No hay que controlar En este caso Salvo que yo ya Acá llame un método O algo así No es necesario Ya este operador Ya vamos a ver Como sobrecargar operadores Le dieron la inteligencia Como para manejar Estos casos ¿Si? Entonces Ya probamos El resultado String Vamos a probar El resultado Long No tengo No tengo que volver A instanciar Sumador Y vamos a poner Acá también Cantidad sumas Para ir viendo Eso también Sumador Punto Bueno Eso no lo puedo ver También porque No lo pide el ejercicio Pero no puedo acceder A cantidad sumas De sumador ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es privado ¿Qué me tengo que hacer Si quiero acceder A este valor? Un getter Un getter Si Public in Get cantidad Sumas O obtener cantidad sumas Return cantidad sumas Si Entonces ahora si Yo puedo hacer acá Punto Get cantidad sumas Y Vamos acá abajo Lo mismo Pero con Resultado Long Y acá En vez de pasarle Esto le vamos a pasar Dos números No sé 15 Y Y 20 ¿Qué pasa? ¿Tenés que aclarar Que son long? Tengo que aclarar Que son long ¿Cómo hacía Para hacer eso? Igual estás guardando El string Ah estoy guardando El string Ahí está No tuve que aclarar Nada Pero si quisiera hacer Un Recuerden los literales De long Son Son con la L Al final Pero como Long es más grande Que int Hay una conversión Implícita Todo long Bueno Y vamos a ver Y vamos a ver Como queda Perfecto Resultado string Resultado long Fíjense Acá Bueno No está concatenando Nada Porque No le estoy pasando Nada Acá sumó Y cantidad sumas Se va incrementando Vamos a hacer Vamos a hacer una última prueba Vamos a ponerle acá Hola Mundo Y vamos a mostrar También cantidad sumas Al inicio Vamos a ver como queda Cantidad suma cero String hola mundo Cantidad sumas uno Long treinta y cinco Cantidad sumas dos Bueno Acá Vamos a hablar Sobre Sobre carga De operadores Bien dicho el título Y bien dicho esta tablita Esto nos va a permitir Modificar el comportamiento De distintos operadores En nuestras clases ¿Qué operadores? Bueno En este caso Estos Hay ciertos operadores Unarios Que la trabaja Con un solo parámetro O binarios Que trabajan con dos Que pueden ser Sobrecargados Como estos Otros que no Entonces vamos a Laburar con los que Pueden ser sobrecargados Como dice la tablita Y volviendo para atrás Nos va a permitir Modificar el comportamiento De ese operador En nuestra clase O sea que nosotros Vamos a poder Hacer un método Hacer código Que cuando Utilicemos ese operador En vez de utilizar Su llamada Por defecto Va a utilizar La nuestra ¿Cómo hacemos eso? Método Declarando La firma del método Public Static Siempre El tipo de retorno El tipo de dato Que nos va a retornar En este caso La palabra reservada Operator El operador Que vamos a sobrecargar Y los dos parámetros En los que vamos a usar Esta sobrecarga Por eso dice acá Una clase Puede proporcionar La implementación Personalizada De una operación En caso de que Uno o ambos Operando Sean de la misma clase Ya cuando Una clase Implementa Esta sobrecarga Del operador O las dos O la sobrecarga Del operador Implementa Las dos clases Las dos Las dos firmas En el método Ya podemos utilizar Esta sobrecarga Nosotros lo que vamos a hacer Así fácil Es ir a codear De una Voy a Esto no Voy a venir acá A mi clase Persona Que ya tiene Ya tiene un objetito Así que seguimos Así que vamos a jugar Con ese Esto no lo voy a necesitar Pero Ahí está Mauricio Persona 1 Persona 2 No lo voy a decir Perfecto Ahora Si yo Hacía esto En este caso Vamos a sacar esto Yo vengo acá A esta línea Me paro acá Persona 1 Tiene DNI menos 1 1 del 1 del 90 Lautaro A esto Y acá Mauricio No son iguales No tienen La misma No tienen los mismos Parámetros Esto va a ser falso Pero Si yo hago esto Esto aún sigue siendo falso ¿Por qué? Porque el operador Igual igual Por defecto Creo que lo que usa Es el método Equals No valida El valor interno De los De los atributos Lo que valida El operador Igual igual Por defecto Es las instancias Están en la misma Posición de memoria Esto si lo vuelve Verdadero Porque P1 Y P3 Están apuntando A la misma dirección De memoria Esa es la Sobrecarga O esa es la Funcionalidad Por defecto Del método Igual igual Con objetos Hasta acá ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Esta introducción Sí, genial Bueno Y esto fue algo Que se preguntó mucho Creo que En la clase Objetos ¿Cómo comparo Objetos? Si yo ¿Cómo puedo saber Si dos objetos Tienen lo mismo Adentro? Bueno Por ahí había que hacer Un método Comparador Que preguntara Si es Si la propiedad De este objeto Nombre Y la propiedad Nombre De este otro objeto Eran iguales Retorno true Bueno Podemos sobrecargar Ahora nuestro operador Igual Igual Y vamos a hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Vamos al código ¿Se ve bien el código? Sí, sí Sí Acá existe Equals También Pero La Sobrecarga Por la Funcionalidad Por defecto El equals Es comparar Instancias También Compara Si la misma Instancia Un objeto Si está En la misma Posición En memoria Creo que El equals Está sobrecargado También creo que Para comparar Enteros O O strings Ese tipo de valores Pero No más allá de eso Dos objetos No los puede Comparar De una Pero el método Equals Es un método Y lo pueden sobrecargar Entonces ¿Cómo era la firma? Public No Partion Public Static Yo quiero que me retorne Un booleano Pull Operator Igual Igual ¿Y qué quiero comparar? Dos personas Persona P1 Persona P2 Un error En violeta Tremendo Y acá dice El operador Persona Punto operator Ah Si mirá Tengo la ejecución Prendida Importa Hay un error El operador Persona Punto operator Igual Igual Requiere que también Se define un operador Coincidente Distinto Para los operadores De comparación Siempre vamos a tener Que usarla Hacer la tupla Si sobrecargamos El igual Igual Si o si Vamos a tener que Sobrecargar El distinto Está bien Yo aunque esto Le dé un valor De retorno Para dejar De hinchar Con ese error Sigue llorando Porque Tiene sentido Porque estás haciendo Una comparación Y si estás comparando Por igualdad También estás haciendo Una comparación Por desigualdad Y el compilador Tipo Ya te tira Un error En tiempo De diseño En el que No podés Tenés que Si o si Sobrecargar El operador Distinto Ahora las firmas Se respetan Pero esto Bueno No hace nada Vamos a Hacer una validación ¿Qué validación Hacemos acá Y la que querramos La que nos Pida el ejercicio La que nos Pida el TP La que nos Pida el parcial La que nosotros Necesitemos Para facilizar Nuestro código Para agilizarlo Entonces Yo podría preguntar Hacer un return P1 Punto Nombre Igual Igual P2 Punto Nombre Y acá estoy Comparando dos strings Estoy usando El operador Igual Igual Bool String Punto Operator Me gustaría Validarlo Lo validamos De una Y esto está bueno Que lo sepan Porque este es un problema Que les va a llegar a pasar Yo ahora no podría Hacer esto Está haciendo Ahora está haciendo El distinto Este No está haciendo El distinto Por nulo Podríamos usar El is null El is not null Creo que ya se puede usar Y P2 Is not null No No hay una forma De usar el operador Por defecto En este caso Porque lo tenemos Sobrecargado Porque ya lo tenemos Sobrecargado Por eso Por eso Bueno Venimos a usar El is not null El is null Que ya no Nos ayuda Acá hay un Acá está Acá hay un problema Porque Si no es Si no es válido Perdón Le faltaba Valero de retorno Esto ahora No es necesario Pero Para que vean Una forma De todavía Hacer validaciones Por valores nulos Entonces Volvíamos acá Igual en ese caso Si es necesario Porque si yo hago P1.nombre Y P1 es null Ahí explota Que no era el caso Que yo estaba mostrando antes Está manejado En este caso No Yo decía No es necesario Porque no le voy a mandar Un null Pero Así En teoría Si es necesario Tiene razón No Háganle caso ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí Ya veamos acá Ya Vemos Comparándolo Con este Con el de strings String.operator Persona.operator Es Otro operador Que va a trabajar Con dos personas Y va a ser Otra cosa Totalmente distinta Perdón que te interrumpo De nuevo No, perdona No se llama a sí mismo El igual igual ahí Acá Sí O no porque Es un atributo Y no es Pero acá estoy Comparando strings Estoy comparando El atributo string De persona Ok Pero no podría Dar el igual Igual Así Claro Bueno No tendría sentido Pero no Esto sí se está llamando Esto sí se llama A sí mismo Sí Se pone recursivo Pero acá Estoy llamando Estoy haciendo la comparación Entre los dos atributos Persona Perdón Entre los dos atributos De personas De las personas Sí, sí, sí Exacto Y así podemos comparar Lo que querramos No solamente nombre Puede ser nombre Fecha DNI Uno solo Los tres O tener distintos Perdón Todo se puede hacer Sobre el mismo operador O sea Puedo poner P.dni Supongamos Podrías hacer Podrías hacerlo Sobre el mismo O podrías hacer Un nuevo operador Igual Igual Ah, igual Claro Pero ¿Qué habría que cambiar Para sobrecargar Este operador? Esto Y pero Y ahí ¿Cómo le cambias El tipo de datos Si Si DNI También está Sobre personas? No, 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 no Está bien lo que vos me decís Sobre la comparación Entre dos personas Lo que yo digo Es que vos podés tener Más sobrecargas Del igual Igual que esta Pero tenés que respetar Las reglas De la sobrecarga Pero sí Podrías hacer también No sé IP1.dni Es igual Igual A p2.dni Totalmente válido Ah, bárbaro Gracias Ahora vamos a comparar Por nombres Primero hacemos El igual Igual Vamos al program True ¿Por qué? Ya devuelve true Pero vamos al código F1 Ah, F11 Eh Ah, ¿por qué no me deja entrar? Tengo la ¿Te acordás, Mauri? ¿Cómo desactivar eso? No, pone un breakpoint En el Ahí Pero hay una forma Sí, había una forma No me acuerdo Ahí llegué Tenemos P1 Lautaro Menos 1 Bla, bla, bla P2 Lo mismo Variamos que ninguno sea nul Y hace la comparación Entre dos valores Lautaro Y Lautaro Si acá estuviera un Mauricio Me torna falso Porque es distinto Ahora El operador distinto No lo tocamos No hicimos nada ¿Podemos sobrecargarlo? Sí ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué haríamos acá? ¿Qué Dicen, suponen Que deberíamos Podríamos hacer acá? Llevamos otro método ¿Puede ser? ¿El que le hicimos? ¿Cómo? ¿Así? No sé Me suena como para resiliar O sea, retornar El de arriba Ah, ¿Presil el operador? No ¿Así? Sí, no, pero no sé si nada No, no, no Pero ¿Conseguí? ¿Conseguí con la idea? No, no, yo antes decía O sea, estaba pensando así en el aire En llamar de vuelta Lo que hicimos arriba Para no repetir Pero es el mismo código Básicamente es lo mismo Sí, es lo mismo Por eso lo Por eso lo Por eso lo reutilizamos Ah, se puede reutilizar así Ahí ya está llamando Al operador de arriba Acá está llamando a este operador Ah Esto está Esto está incompleto A esto le falta algo Porque estamos haciendo La operación inversa Ah, claro El distinto Debería ser La negación Claro Ahí ponés el signo de negación Muy bien Ahí va ¿Por qué? Y porque estamos Porque este es el operador Este es el operador distinto Entonces acá lo que estamos Preguntando es Si son distintos Por eso reutilizamos El código Al igual Sabemos que si acá nos devuelve Que son distintos Esto nos va a retornar falso Pero lo negamos Y si esto es igual Nos va a retornar verdadero Pero lo negamos Invirtiendo El valor de la respuesta Y reutilizando código Que como Que esta clase Como ven Hablamos mucho eso De reutilizar código Porque nos La sobrecarga Nos da opciones Para no Para no escribir tanto Ya la sobrecargas Es escribir código Es escribir mucho código Entonces tratemos de Escribir la menor cantidad De código posible ¿Se entiende? ¿No se llama así mismo? El igual igual No sé si te referías a este Acá Es como la negación De la negación No, no Quedó de antes eso Ajá, ok No No es la negación De la negación en sí Estás negando La respuesta Del igual igual Que viene Acá Se entiende Ya lo tenés que Que validar Porque ya te lo valía La función De arriba Ahí La sobreescritura De arriba, ¿no? Claro Esta línea de acá Está haciendo este código Claro Si lo pondría Distinto No estaría haciendo nada No estaría invocándole arriba, ¿no? Si pondrías acá Un distinto Sí No lo invocaría De arriba No Se estaría invocando A sí mismo El auto mismo, claro Y eso sí Lo volvería recursivo Y ahí Se empezaría a llamar A sí mismo Hasta que haga Un stack overflow Y se nos devorde La memoria Y creyó el programa Está bien Pasa A todos ¿Cómo vamos? ¿Se van entendiendo Un poco La idea De la sobrecarga De operadores Y qué beneficios Nos podría llegar A traer Para las cosas Que estamos haciendo? Una duda Que había en la primer clase ¿Cómo comparo Los atributos De los objetos? Con esto Justamente con esto De una forma Más limpia Así Si están Sí ¿Quién levantó la manita? Yo quería preguntar En el resto del código Todo el tiempo Va a quedar Como Sobrecargado De esta manera ¿No podemos volver A usar El igual Igual Normalmente? Podés usar El igual Igual Normalmente Pero no Cuando hagas Esta comparación O sea Podés hacer Un igual Igual De dos strings De otros dos objetos De dos enteros Pero cuando hagas Una comparación Entre dos objetos De tipo persona Va a venir acá Perfecto Gracias Es específico De la clase Gracias ¿Alguna otra duda? ¿Puedo sobreescribir Dentro de la clase Persona Ponele para que me haga Una comparación No sé Palopeada ¿No? Persona Con Otra clase Digamos Sí Podríamos hacer Una clase Así rápido No sé Si me da el tiempo Pero Vamos haciéndolo Ahí depende También El orden De los De los parámetros La última Para eso No En ese caso No depende El orden De los parámetros Si no me equivoco O tal vez Sí Lo probamos Ahí tengan En cuenta Que lo que es Sobrecargas De operadores Al menos Uno De los parámetros Tiene que ser Del mismo tipo Que la clase Que lo declara O sea En el caso De persona Al menos Uno De los dos Tiene que ser De tipo persona Y no puede haber Más de dos Porque el operador Igual Ni menos Porque el operador Igual Igual Es un operador Binario Tiene dos Operandos Entonces estamos Muchísimos más Restringidos Que en la Sobrecarga De métodos Y demás Pero podríamos No sé Comparar una persona Contra un string A ver si Ese nombre Es el mismo Que el de la persona Por ejemplo Bueno Gracias El caso Operador Es unario Como por ejemplo El más No El más El más recibe dos ¿No? El más Es unario Y binario Es los dos Bueno En el caso Ahora no se me ocurre En el caso Un operador Unario Reciba un solo Sabes que No sé si se puede De negación Pero me parece Que no se podía Sobrecargar Bueno Ahí está El El caso El más Binario Esto Lo voy a hacer En respuesta A la pregunta Que me hizo el otro chico Y de paso Enganchamos el más Y hacemos algo Con Arrays Que por ahí Les va a servir Voy a sobrecargar El más Para poder agregar Una persona A una A esta Array A esta colección De personas Pero en vez De hacer Personas Creo que era Igual Personas Corchetes Índice Igual P Lo hago todo Dentro de La sobrecarga Del más Y del otro lado Queda más limpio Vamos a hacerlo Así simple Vamos a hacer Un for Es importante Vamos a hacer Un for Que recorra A Punto Personas Punto length Como hacíamos En C Vamos a preguntar Si A Punto Personas En la posición De I Es nulo Como hacíamos Con el buscar libre Le cargamos Un valor A Punto Personas En la posición De I Esto después Ya El lunes Que viene Vamos a ver Más colecciones Vamos a ver Otras formas De agregar Pero hoy no O sea Con este método Después Puedes sumar Personas Como si fuese Nada O sea Pones Pedro más Aura más Pedro y listo Se suma Al array Si Es una forma Esto Lo debería Hacer acá Debería Hacer una Comparación Estoy pensando Cómo Comparar Acá No Está bien Lo que voy a hacer Es romper Para no Hacer una Sobrecarga Después Si la hago No importa Y por ahora Retorno Siempre True Que se yo Después Lo vamos Arreglando Y Vamos a hacer Ahora La sobrecarga Del igual Igual Public Static Bull Operator Igual Igual Persona P Coma Hablado Me choreo Este código Está bien Y acá Vamos a preguntar Si esto Es igual Igual a esto Porque ya tenemos Esta sobrecarga Sobrecarga Ya está implícita Que va a venir acá A la de persona Es más Hasta ahora Hasta ahora el Visual Studio Me lo ponen Nanakita Antes no lo hacía Esto Esto es como Un detalle Bien Bien Visual Studio Si no Recordamos Falso Y acá En algún lado Me falta Else No todas las rutas Devuelven un valor No Te falta el otro Me falta el otro El otro operador Sí Public Static Bull Operator Distinto Persona P Coma A P Igual Igual A Listo Lo puedo sacar Y Acá mismo Podríamos hacer La misma comparación If P Es distinto De A Perfecto ¿Qué hace esto? ¿Va a tener Una colección De personas? ¿Va a validar Que esa persona No se encuentre En la lista? ¿Va a recorrer Esa lista? Y preguntar Si hay un espacio Libre Y en el momento En que haya un espacio Libre Le cargo A la persona Perdón En el momento En la situación Cuando haya un espacio Libre Lo cargo En el array Y ahora Y ahora Si yo acá Podría retornar Perdón Lauti ¿Qué hace el primer If El P Distinto Este primer Sí Valida Que no haya Que la persona No esté ya En la colección Lo hicimos acá La sobrecarga El igual Igual El igual Igual Va a validar Si esa persona Ya se encuentra En la colección Ah, está Sí, ya entendí Gracias Es mucho código Vamos a verlo Medio rapidito Pero lo vamos a ir Lo vamos a revisar Aula Aula Es igual New Aula Y vamos a hacer If Aula Más P1 Aula en minúscula No, es al revés P1 Más Aula Se respeta Uno había preguntado Después vamos a hacer Otro if P2 Más Aula Que iba a hacer Correr el código Hasta acá Me faltó El El punto de quiebre Ahí está Consola Caigo acá Persona P Y Aula Con tres Posiciones vacías Persona Distinto de Aula ¿Qué va a ser esto? Y ves No entro Porque tendría que tener Esto acá Esto va a recorrer La lista La colección De personas Y preguntar Si esto es igual a P No lo es Porque no hay nada Cargado Entonces retorna falso Pero como lo negamos Va a retomar verdadero Puedo entrar al for Y Si persona A.personas En la posición Y Es nulo Bueno Cargale el valor Y ahora Aula Acá tiene una persona Va a hacer lo mismo acá Como ven El código de adentro Es El código que hacíamos En laboratorio 1 O sea Ahí no cambió nada Estamos haciendo un buscar libre ¿Qué cambió? Bueno Las comparaciones que hacemos Y Ya está No 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 uso ningún mostrar Ni nada Pero No importa Eh Me fui Capaz me fui un poco A las ramas No hay notajo Para los sobrecargos De operadores también Ni idea Si lo hay No lo conozco Está una consulta Que me agarro acá Sí Viste que vos retornás True Ya cuando retornás True Ya simplemente Se rompe el programa Acá En cualquiera En cualquiera Que estabas haciendo el for Sí Yo rompo el programa Para no No Pero Si Ya cuando Cae true Se rompe No cae falso De nuevo No No es que se rompe Sale del método Sale del método Completamente Cuando retorna Cuando retorna Cuando retorna Sale del método No es cuando retorna Verdadero o falso Porque estás Finalizando la ejecución Del método O sea Si yo termino el for El último código Sería el falso Acá decís Sí Yo termino el for Y nunca Y nunca entró acá Entró Encontraste uno Verdadero Ahí sale ya Completamente Sí Claro Eso que digo Ya cuando Encontraste uno Sale del método Sale del método Sí Ahora Yo les iba a mostrar Una cosita Del más Rápida Si no Si no hay ninguna Otra duda Y pasamos Con el siguiente tema Si este quedó claro Si no Ataquen Parece que está claro Genial Les iba a mostrar Otra forma De cargar Cargar Valores Con la sobrecarga Del más Que esto Si no me equivoco Era aula Y lo voy a validar Esto era Aula Más Igual No al revés E1 Más Igual Ojo que te quedó Roto el código Del De la sobrecarga Eh la sobrecarga Me quedó roto el código Ah Porque no retorna La persona Ah tendría Que retornar Ojo Son estáticos Los operadores Entonces No podemos Interactuar Con El que Guardar eso En algún lado Me parece Ah no No es necesario Porque estoy haciendo El más igual O era más más No No más igual Si Que me falta A ver Será por esto No 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 Ponelo A ver que te dice Dice No se puede convertir Implícitamente El tipo clase 4.aula En clase 4.persona Entonces Lo tengo O tenía O tenía que Retornar Persona No me acuerdo No Tenía que retornar Aula ¿No? Creo que estaba Bien como lo estabas Haciendo Ah no Mira Pero no tiene sentido Así Para mi va al revés Eh no No tiene sentido Perdón Yo me arremetí ¿Por qué? Porque vos estás Devolviendo una persona Y el primer parámetro Que pasas es una persona Ah entonces Tendría que ser Ya al revés Todo Tendría que Fíjate Anda para el otro lado A ver para el programa A la persona Que vos estás Le estás sumando Al aula Eso sería P1 es igual A P1 más aula Persona Está bien Pero en este caso Está dentro de aula Y le está sumando Personas al aula Debería estar todo al revés Para que tenga sentido Sí Pero en cuanto a la firma Ah la firma está bien En realidad Sí Tendría que ser A Esto tendría que ser persona Sí Retornamos persona Retornamos aula Y aula en el tipo de retorno Ahí está ¿Compraste las cosas Lucas? No Ahí está Compré para hoy nomás Disculpe a que los haya perdido Hace una banda Que no hago esto Esta es otra forma De Es verdad Hace una banda Que no lo hago Hace como 4 o 5 meses Esta es otra forma De De sobrecarga De la De escribir la sobrecarga Para no tener que hacer un if Y no tener que hacer la validación Esto es más Depende de lo que Les pidan O como lo quieran hacer Capaz esta forma Es más legible Y es más entendible Estás agregando El a Estás agregando la persona En el aula Sí Y además Bueno Antes no funcionaba Porque Siempre funciona O sea Cuando trabajamos con números También funciona así O sea Al de la izquierda Le estás sumando El de la derecha Y asignándolo En el de la izquierda Entonces tiene sentido También Es tarde Perdón ¿Quedó claro Lo de sobrecarga de operadores? Ya nos falta un tema más Y ya pueden Ir felices Hacer ejercicios Te pueden quedar felices Hacer ejercicios Bueno vamos Conversión Nada A mí me causó No entiendo ese Más igual Sí entendí el más Pero el igual Como me mató Como que yo estaba Pensando de distintas maneras Es como que En el otro En la firma Lo pusiste como Más igual O más solo Acá Más solo Claro Sí Pero acordate Que estoy retornando Un aula Es como Si estuviera Estuviera Sumándole La persona Al aula Y sumándole Después esa aula Que me retorna A mi aula Entonces con el menos Lo puedo hacer También igual Así Si tenés sobrecargado El menos Sí Y con el por Y con el dividir También Acá no está sobrecargado El menos Así que no lo vas a poder hacer Pero si sobrecargas El método El menos Sí podés O sea Lo que te estaba Chingando todo Era que El Está al revés De eso Era una persona Y no era un aula Claro Porque Estaban al revés Y me estaba Funcionando mal Porque estos parámetros Estaban mal Para Por ¿Cómo lo planteamos nosotros? ¿Cómo lo planteé yo? La idea es que El aula Contenga a la persona Y que se demuestre En la asignación Ah, entendí Entendí Bueno, lo que hiciste Es aula Es igual a Y invocaste esta firma Aula más persona Más igual persona Sí Ah, ahí entendí Que invoca esta firma Acá Claro, claro O sea Eso se puede invocar Con el más Como venía haciendo antes Lauti Si querés ponerle La otra forma abajo Así Lo podemos comparar No, me refiero a Ese mismo Pero desde el program Las dos formas De usar eso Tipo así Y ahí no te va a servir Porque no devuelve un booleano Claro Sería Aula Igual a Aula más P2 Ah, vos decís Claro, ahí hay Aula Igual a Aula Más P2 Esto te referís, Mauricio Sí Son Dos formas De escribir lo mismo Sí Una es más Como abreviada Porque estás sumando Y asignando Al mismo tiempo Y la otra Es lo mismo Más largo Sí, sí Pero ahí se ve más fácil La sobrecarga Eso es lo que me había mareado A mí Como que no entendí Aula más P2 Se ve fácil La sobrecarga Bueno Hasta no molesten En el chat Bueno Estamos todos listos Para Perdón Esperen que termine mi agua Muchas gracias Estamos listos Para La última parte Es difícil Peor Que por eso Se los damos A las 10 de la noche Bueno Y acá Lo que ya les había mostrado Como La firma De una Sobrecarga Un operador Sobrecarga De operadores De conversión Como Venimos hablando Ya desde hace un rato Cuando estábamos Haciendo con El long O Con el float O con el link Con el int Que nombramos Estas Sobrecargas Implícitas O explícitas Que teníamos Que ponerle Los paréntesis También Se pueden Sobrecargar También Podemos jugar Con ellas Y podemos Hacer cosas ¿Qué podemos Hacer? Y de vuelta Lo que querramos Lo que necesitemos En el momento Varía Varía En la banda Varía En Uy Perdón Me está Denme un segundo Ya te Ya les hablo Ahí está Entonces Como les estaba diciendo Podemos Podemos Sobrecargar Estas conversiones Explícitas Y explícitas ¿Cómo lo hacemos? Bueno Acá tienen la firma De una conversión Implícita Y una conversión Explícita Modificador de acceso Static Siempre Implícito Explicit El operator El tipo Y el tipo Que se va a castear Que va a ser castear O sea El que está Entre paréntesis Es el que se va A convertir Al que No está Entre paréntesis Eso Esto Uy Uy no Los spoile Esto necesitamos Hacerlo en código Vamos a abrir A la grasa Persona Y vamos a hacer La fácil Primero Vamos a hacer Una conversión Uy Implícita Uy Me costó Una banda Public Static Ya es tarde Lauti Si Me está costando Hablar una banda Ya está Vamos a decir Cualquier cosa Y seguí nomás Porque Ya hasta ahora No funciona Ay Pulling Static Implicit Operator Int Y le voy a pasar A una persona No Mentira Un long ¿Y qué voy a hacer? Voy a retornar El DNI ¿Cómo Pasaría Esto Al código? ¿Por qué No tengo que hacer Nada más? No tengo que agregarle Nada Simple vista Que es lo que Lo sobreescribiste Yo Nada más De que lo sobreescribí ¿Qué tipo de sobrecarga es? Porque es implícita Porque es implícita Bien Ese está más vivo Que yo Como es una sobrecarga Implícita No tengo que agregarle Nada más Ya el compilador Va a saber Y sabe En estos momentos A dónde tiene que ir Ya tengo sobrecargado El implicit Operator long Esto me va a molestar Así que lo saco Entonces ya sabe Que va a tener que venir acá Yo hiciera esto No hay ninguna sobrecarga implícita No se puede convertir No se puede convertir implícitamente El tipo Clase04 Punto persona En int Ya existe una conversión Explícita Comprue Si le falta una conversión Porque no está La conversión implícita Entonces esto Esto no funciona Probémoslo F11 Cae yo directamente De una aquí De uno Menos uno Uno Vamos a hacer que se muestre Lo más bonito Coma Coma Baitime.now Coma No sé Yo sé nomás F11 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 Y hay acá El DNI Yo Castee Implícitamente Mi Mi objeto Tipo persona Y su conversión implícita Lo que me devolvió Fue Un long Y esto Lo puedo mostrar Lo puedo poner Un coso Ya no me importa Es un long ¿Se entiende? Vamos 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 Bien Esto es más Creo que ya Ya vienen Ya tienen que venir Bastante calados Con los sobrecarga Para Capaz esto Lo vean un poco Más digerible Vamos a ver A la firma del método No No estoy convirtiendo Un int A un long De negilla Es un long De una Lo que estoy haciendo Es Casteando Implícitamente Mi objeto Que para De vuelta Estoy casteando Implícitamente Mi objeto A long Para que cuando Yo haga Esa operación Solo me devuelva El DNI En este caso O sea Podría devolverme Otra cosa Podría ser un cálculo Podría ser una suma Sí Yo no entiendo La diferencia Entre implícita Y explícita En cuanto a que Si yo la escribo Es explícita Ya de por sí Porque yo la estoy Escribiendo Papá estoy diciendo Una pavada No No estaba diciendo Una parada Papá Hoy Pavada ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No, pero O sea No sé si me explico Lo que te quiero preguntar O sea Si fuera implícita Yo no la escribo Pero desde el momento En que la estoy escribiendo Es como que Ya de por sí Es explícita Creo que ahí ya Venís vos Como una queja Ya con las convenciones Del lenguaje Más que No, no sé Pregunto No, explícita Se refiere a eso A poner el operador De casteo A la hora De hacer la conversión No en la declaración Todo tiene que estar Declarado en algún lado Y tiene que estar El código De cómo funciona Explícito es eso Tengo que ponerle Entre paréntesis String Para indicar Que quiero convertir Esa persona a string Claro Estás explícitamente Diciéndole Casteame esto a string ¿Y qué haces Explícitamente Cuando casteas Esto a string? Bueno En este caso Esto porque está Sobrecargado Y acá se lo estás Diciendo implícitamente Porque no se lo estás Diciendo Simplemente se lo Asignás Ok Entonces implícitamente El compilador Asume Listo Lo castea Vamos al operador De casteo A este Y acá yo En vez de hacer esto Podría mostrar Podría hacer Podría devolver El mostrar También Si quisiera Por ejemplo Hacemos Console.rayline Esto Lautaro Nacimiento 1123 Tanto 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 Pero acá está La diferencia Entre implícita Y explícita La firma Es más simple Creo que es Más simple Que las otras Usted tiene que tener En cuenta Esto va a ser Lo que está En paréntesis Va a ser El operador Como principal Casteado Y el long A lo que va a ser Casteado O el string Entre paréntesis El tipo de origen Y el otro Es el tipo de string Que grande ¿Ves que Smoughly Que sos increíble? Tal vez dormí una hora Más que vos Cuando sea Hoy dormí una banda Pero fue un día Fue un día pesado Hoy me hicieron trabajar ¿Se entiende El concepto Explícita Y implícita? Sí La misma lógica De todas las Conversiones implícitas Y explícitas Que venimos viendo Y que les fui nombrando Las implícitas No deberían Implicar Pérdida de información Y las explícitas Sí Y por eso Los obligamos Al que va a usar Esa conversión A poner el operador De casteo Pero Si les parece Terminemos el ejercicio Del sumador A ver si entienden Cómo Cómo se aplica Lo resolvemos juntos Y ya les dejo Un ejercicio de tarea Que los voy a dejar En Slack El ejercicio de tarea Que les voy a dejar En Slack Ahora hagan ese Terminen el sumador Pero el que les voy a dejar En Slack Les voy a ofrecer Lo siguiente Se los dejo Háganlo En su En su tiempo libre Fuera de la clase Y si quieren En ese mismo hilo Que voy a publicar Ponen el link Al ejercicio resuelto Y se los corrijo O sea Les ofrezco Corregir La resolución De ese ejercicio Porque es un ejercicio Integrador Dice generar una conversión Explícita Que retorne cantidad sumas Bien Entonces vamos a hacer eso Vamos a volver a sumador Vamos a hacer Public Static Esto va siempre igual Explicit Para decir que es explícita Operator Y acá vamos a Castear A De sumador a int Que retorne Cantidad sumas O sea Ese getter Que teníamos hasta ahora No lo vamos a necesitar más Era otra parte del ejercicio Entonces Int Va a ser el resultado El tipo al que quiero castear Estoy sin cámara Int Es el resultado El tipo al que quiero Castear Y desde que voy a castear Desde sumador Entonces Return Ya Es Programa por mi Esto es increíble Como retorno Cantidad sumas Bueno No puedo hacer Dis cantidad sumas Porque esto es estático No No puedo hacer esto Entonces Aprovechando que me pasa En sumador Como argumento Y como estoy dentro De la misma clase Si a pesar de ser estático Sigo dentro de la misma clase Puedo acceder A los atributos Y métodos Privados De este tipo sumador Porque estoy dentro De sumador Entonces hago S Punto cantidad sumas Acá podría Chequear Nada Que no Que no sea nulo O algo así Vamos a dejarlo así Y vamos acá Cambiar Get cantidad sumas Que era como Estábamos Obteniendo El valor De cantidad sumas Y ¿Alcanza a poner sumador Así solo? Vamos a probarlo Si la conversión Es explícita No debería ¿No? Explícita es Tengo que usar El operador De casteo Entonces Si lo pongo así Me dice Biblioteca Punto sumador ¿Ven? Entonces Para transformar Esto en un entero Y que me vuelva La cantidad de sumas Casteo a int ¿Ven? Casteo a int Casteo a int Casteo a int Y ahora sí Me va a ir dando La cantidad de sumas ¿Ven? Cero Hola mundo Uno Treinta y cinco Dos Vamos con el siguiente punto Ustedes me interrumpen Si hay algo que no entiendan ¿Eh? Sobrecargar el operador Suma Con dos operadores De tipo sumador Y el resultado será un long Correspondiente al resultado De la suma De cantidad suma O sea Va a devolver La suma De la cantidad de sumas De los dos sumadores Entonces acá vamos a crear Otro sumador O este último Va a ser otro sumador Sumador dos Le vamos a poner Y este sumador dos Es el que vamos a usar acá Y entonces Ahora vamos a Castear El operador más Public Static Long Me va a devolver un long Operator Más Y que voy a sumar Dos sumadores Sumador Sumadora Le vamos a poner Sumador uno Y sumador Sumador Dos Bien ¿Y qué más? Bueno Acá De nuevo Como estamos dentro De la misma clase Puedo acceder a su atributo privado Y hacer Lo que me está diciendo Visual Studio Que haga Que es Sumador uno Punto cantidad sumas Más sumador dos Cantidad sumas Bien Entonces ahora Puedo Mostrar acá Suma de sumadores Y hago Sumador uno O sumador Más sumador dos Y esto me debería dar dos ¿No? Porque Uno más uno dos Vamos a ver Ahí está Cantidad sumas Del primer sumador Es uno Cantidad sumas Del segundo sumador Es uno La suma es dos Bien Si yo esto lo comento Vamos a ver qué pasa ¿Cuál es su Su comportamiento Por defecto? Está queriendo sumar No compila directamente Claro No va a sumar Referencias en memoria Es que Como les decía antes ¿No? O sea Explícito es tener que usar esto Pero todo tiene que tener Una definición en algún lado Todo tiene que estar Declarado en algún lado Qué hace Y cómo lo hace Entonces Si yo Si esto no está En ningún lado Dice cómo se suman Dos sumadores Dos tipos sumador Entonces Si yo no le No le Armo este operador más Esta sobrecarga Del operador más No lo sabe hacer Y entonces no compila Bien Nos queda un punto Sobrecargar el operador pipe Con dos operadores De tipo sumador Que deberá retornar true Si ambos sumadores Tienen igual valor En el atributo cantidad sumas Bueno Vamos a probar eso Primero vamos a Sobrecargarlo Voy a hacer un copy paste Acá en vez de long Va a retornar bull Y acá en vez de más Va a ser pipe Y acá Vamos a retornar Si cantidad sumas O sea No sumador Cantidad sumas Que es un entero Es igual Al cantidad sumas Del sumador dos Que es otro entero Y este igual Igual Compara dos enteros Es el que viene ya Por defecto Para comparar números Si son iguales Va a retornar true Si son distintos Va a retornar false Entonces vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos a copiar y pegar Tienen la misma cantidad De sumas Y vamos a ver Pero en vez de usar más Vamos a usar pipe Y true True porque los dos tienen uno Ahora voy a cambiar esto Y voy a hacer algo Sobre el sumador dos Y voy a sumar Directamente construirlo Con más sumas Al principio Usando el sumador ¿Cómo? El método constructor Te inicializaba La cantidad de sumas Con un número determinado Si se lo pasaba Ah, tenés razón Vamos a hacer eso Ahí está Usando la sobrecarga De constructores Muy bien Y ahora me va a dar false ¿No? ¿Por qué? Porque este ya arrancó En uno Más uno Dos La suma ya da tres Y este da false Porque uno vale uno Y el otro vale dos ¿Dudas? Creo que lo terminamos El ejercicio Creo que decía Probar Probar el código Ya lo hicimos ¿Dudas? Yo la consulta Más que todo Sí En el tema del pipe Si vos le ponías un menos Y después lo reescribís con menos Hace lo mismo en teoría ¿No? Porque estás sobreescribiendo Sí Si yo acá le pongo un menos Y acá le pongo un menos En vez de pipe Claro Hace lo mismo Listo, listo Lo estoy entendiendo Acá Le decimos Qué estamos sobreescribiendo Qué va a retornar Qué operador Estamos sobreescribiendo Y cuáles van a ser Los operandos Y entre Las llaves El cómo lo hace O sea El cómo Termina retornando Este bool El criterio Fíjense que puede ir Desde algo tan absurdo Como usar el menos Para una comparación O algo más volador Como usar el pipe O algo más sensato Como sobrecargar El igual-igual Para comparaciones O el más Para sumar algo A una clase Que contiene Otros tipos Adentro Como en el ejemplo Del Audi Bueno Si no quedan dudas Hasta acá llegó la clase Ah, ¿por qué Da false ahora? Porque Usé la sobrecarga Vieron que había dos sobrecargas Había una que le daba un valor inicial A cantidad de sumas Entonces El sumador dos Si bien solo hizo una suma Ya lo arranco en uno En vez de en cero Y uno más uno es dos Entonces el sumador dos Tiene dos Como valor Y este tiene uno Porque solo hizo una suma Bueno Hasta acá llegó la clase Les dejo en Slack Ahora en Un minuto El formulario Para la asistencia Hasta el lunes En mi caso Hasta el lunes En mi caso Y mañana Ven a Lauti Y a Hasta mañana Y a Lucas Gracias Lauti Por la clase En Windows Phone Y mañana Ven a Windows Phone Y mañana Ven a Windows Phone ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!